Los más duros fucking rapachos El chulo pa' Welcome to the fucking remix Chocolato El Camel Hernández Valle es más coco Está ando cacho Está ando cacho Tiene todo loco a los muchachos Está ando filo Con ella tiene que cogerle limo Mami, tú estás ando cacho y cosa Tú me vas a partir la vida Me vas a partir la vida a mí Y si tú chingas como bailas Te lo juro que me vas a partir la vida Me vas a partir la vida a mí Con esa bobocha me va a partir la vida a mí Como hace cosas me va a partir la vida a mí Tanto aprecio bocha me va a partir la vida a mí Me dio su chocha y con una mocha yo le di la partida Dime si tú te mueves si cuando te la metes Me tiene esta enfermedad en todos los cachetes Dime si te pones fruta cuando la disfrutas Dime si tú chingas rico que no te preocupas Dime si en la cama tú también te partes Dime si no te pones me voy a partir su porque no te preocupas Dime si tú te partes Dime si tu te partes Dime si no te pones Dime si no te pones Dime si tu te partes Dime si no me va a partir la vida a mí Me vas a partir la vida a mí Si tú chingas como bailas de la obra que me vas a partir la vida a mí Mami, tú me estás dando un cacho, macho, más tú tienes loco mis muchachos, macho, contigo están haciendo papelazos. Y si le faltas el respeto, hasta viene el galletazo. Paso, es cuando yo te veo en licla. Me subo y me baja, siento que me pica. Vamos, nos dejemos por mañana si se puede hacer la hora. Lo que te vuelve a hacer la pista, me saluda tu amiguito. Tiza, niña tú eres tiza. Tienes la pinta, te bajas la tiza. Tienes la pinta. Tienes la pinta. Tienes la pinta. Tienes la pinta. Te cajas de tiza. Tienes la pinta. 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 Cosas, hay cosas. Me estás dando cacho y cosas, tú me vas a partir la vida, me vas a partir la vida. Y si tú chingas como baila, te lo juro que me va a partir la vida, me va a partir la vida a mí. Rata Mambo Music. Chulita, tú sabes quiénes somos, vamos. Ay, puti, ya tú sabes quiénes somos, que mami. Si tú chingas como tú cocinas, mamita, hasta la zona yo me como y vamos. Mami, estás dando cacho y cosa gorda, tú me va a partir la vida, me va a partir la vida a mí. Y si tú chingas como baila, te lo juro que me va a partir la vida, me va a partir la vida a mí. Me va a partir la vida a mí. El chulo pa, baby, baby. El abajito lindo de las mujeres. Chocolate, el camel, el nanny vaya pa, go, 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 go. El rap de menús y papi, el nuevo rider, la última camo, la beat, la. Galaxy Music, mercenario, es de un lateca, lo contrario. Cosa gorda. Acontece. Cosa gorda.